...cosas que no comprenden. Una muchedumbre no razona. Destruye la ley, la justicia. La destrucción es lo que queremos evitar, Rabí Gamaliel. La destrucción de nuestra unidad religiosa. Necesito un destacamento de guardias del templo y hombres expertos en... ...interrogatorios. Recurres a la violencia. Un fin grande y santo justifica la dureza de los métodos. ¿Está escrito en alguna parte? En ninguna que yo conozca. Quiero que actúes con compasión, Saulo. En el nombre del Altísimo. Que Él te guíe. Ha olvidado todo lo que le enseñé. Por Cristo nuestro Señor. Perdonadme por perturbar vuestra ceremonia. En nombre del Sanedrín, del sumo sacerdote y de los guardiares del templo, tengo que haceros algunas preguntas. Creo que la mayoría sois judíos griegos, ¿no? ¿Tu nombre? Nicanor. Tú no necesitas presentarte. Saulo de Tarso es bien conocido. Y también tu celo por defender la vieja tradición de nuestros padres. Sí. ¿Diríais que es idolatría rendir culto en un templo hecho por manos humanas? En un culto así no hay ningún mal. ¿Tampoco un bien? Si esperas que contradiga las palabras de mi hermano Esteban. Sí. La verdad es la verdad. ¿Quieres acusarnos a nosotros como le acusaste a él ante el Sanedrín? El Sanedrín juzgará lo que ya conoce. Tu condena ha salido de tu boca. Yo no he dicho nada. Has dicho lo bastante. Prended a toda la asamblea. ¡No! Los niños son idocentes. ¡Fajadlos! ¡Fajadlos! ¡Mamá! Bien. Admites tu crimen. También eres responsable de sus pecados. ¡Llevaos solo a los hombres! ¡Mamá! 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 ¡Vamos, deprisa! ¡Mamá! ¡Felipe, avisa a los demás! ¿Es así como ponéis la otra mejilla? No irá muy lejos. Pedro. Saulo ha empezado la persecución. Hombres armados. Están prendiendo a los nuestros. ¿Qué dices? ¿A quién? A los que hablan griego. Ah, ¿cómo a Esteban? Nadie está a salvo. Dejad Jerusalén. No. Tú debes irte, Felipe. Nosotros tenemos mucho que hacer en Jerusalén. Samaria. ¡Vamos! ¡No! 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 Pasa. Shalom. Tu vino. ¿Shalom? Shalom. ¿Eres de Jerusalén? Sí, acabo de llegar a Samaria. ¿Qué hay de nuevo en Jerusalén? La persecución de los nazarenos. ¿Por los romanos? Por un romano, que también es judío. Saulo de Tarso. ¿Le conoces? Siempre ha odiado a los nazarenos. Ahora los persigue. Bien. ¿Conoces a un tal Esteban? Conocí a un tal Esteban. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Esteban ha muerto. Lo lapidaron por ser nazareno. ¿Fue Saulo? Sí. Fue Saulo. Esteban. ¿Y la familia de Esteban? ¿Qué ha sido de la familia de Esteban? Solo tenía a su madre. No pudieron culparla de nada. Tuvo más suerte que las hermanas del celote que fue condenado, pero escapó en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué ha sido de mis hermanas? Tú eres ese hombre. Caleb. ¿Qué ha sido de ellas? Los soldados las llevaron ante Pilato. Y él las envió como regalo a su amigo Cejano. Junto con camellos, caballos... Todo por mi culpa. ¿Te culpas de la crueldad romana? Debí haberlo pensado. ¿Y mi madre? Oí decir a Esteban... ...que la madre de Caleb había muerto. Y había sido sepultada muy en secreto. ¿También te culpas de eso? He oído que tus actividades continúan en Samaria. Lo hemos hecho bien. ¿Saben en Jerusalén quién dirigió aquí el levantamiento? Los nombres judíos les dicen muy poco a los romanos. Pero supongo que el tuyo sí. A Pilato le habrá ido martilleando en la cabeza mientras volvía a Roma. ¿Y Pilato ya no está en Judea? Lo llamaron a Roma. Cometió un error demasiado grande ordenando la matanza de los samaritanos en el monte Jericín. ¿Y quién gobierna ahora en Judea? En Jerusalén se habla de un príncipe vasallo, Herodes Agripa. Aunque también se dice que un nuevo procurador romano está en camino. A veces he soñado en ir a Roma y atacar en el corazón. Vosotros, los celotes, estáis locos. ¿Quieres ir a Roma con una daga escondida bajo el manto y atacar en el corazón? Lo de Esteban era mejor. Esteban consiguió hacerse matar. Los nazarenos no conseguiréis nada. Yo pienso ir a Roma. ¡Sara! 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 Aquí nos encontramos la primera vez. ¿Te acuerdas? Aquel día hacía sol. ¿Tienes frío? Siempre tengo frío. Roma es frío. Me hace feliz estar contigo. ¿Por qué?